Hola, te doy la bienvenida al canal del Bienestar. Hoy vamos a hablar del hongo de la inmortalidad. ¡Bienvenido! Para hablar del hongo de la inmortalidad, tengo una invitada especial. Cintia Fabián, que nos visita desde El Salvador. ¡Bienvenida! Gracias, doctor. Es un gusto poder compartir aquí con ustedes en su hermosa clínica, disfrutando de esta maravilla de Cali. Bueno, gracias por participar a ti, Cintia. Cintia, para las personas que no la conocen, es fisioterapeuta y también tiene un canal en YouTube. Entonces, te voy a pedir que si te gusta la forma como ella explica y la información que nos va a dar hoy, vayas a su canal al final de este video y la sigas. Entonces, al final Cintia nos va a decir cómo seguirla en sus redes sociales y en su canal. Claro, claro, claro. Cintia, ¿qué es el hongo de la inmortalidad? ¿Cómo se llama popularmente? Bueno, muy bien. Les cuento un poco. Es conocido popularmente, tiene varios nombres dependiendo de las regiones, pero generalmente lo conocemos como Ganoderma y en diferentes versiones Ganoderma Lúcido. También es conocido como Reishi o como Linxi. Es un hongo medicinal, es de la medicina tradicional china, aproximadamente hace más de 5.000 años. Era utilizado por las personas, por los emperadores, ¿verdad? Solo la élite no tenía acceso a esto. ¿Por qué? Porque era conocido como el hongo de la longevidad o la inmortalidad, ¿verdad? Sí, dentro de los emperadores y dentro de la nobleza siempre estuvieron buscando elementos alquímicos o herbolarios para vivir más, incluso para vivir para siempre. Exacto. Entonces, el Ganoderma ha sido muy utilizado en la medicina tradicional china por sus múltiples beneficios. Es un hongo realmente maravilloso y podríamos hablar como a grandes rasgos de su beneficio, que es lo que genera los resultados a corto y mediano plazo, porque eso es lo maravilloso del producto, el Ganoderma. Que el resultado, usted lo empieza a ver en los primeros días de estar en el uso del tratamiento y a largo plazo también lo puede tener muy palpado. Hablamos como de sus beneficios, como de los principales que genera todo el desencadenamiento de sus beneficios. El primero, pues, es la oxigenación. Un hongo altamente oxigenante que ayuda a llevar oxigenación a nivel celular. No solamente ello, sino que también es alcalinizador. Muy importante en el tratamiento como un coayudante en casos de cáncer. Que son los principales, ¿verdad?, principios para poder ayudar a las personas que están en un proceso de cáncer. Entonces, estos principales beneficios, la alcalinización y la oxigenación, pues van a estimular nuestro sistema inmunológico. Y al estimular nuestro sistema inmunológico, convierte al Ganoderma en un antiviral, un antibacterial, un antimicrobiano. Potencia todas las actividades del sistema inmune para poder mejorar nuestra salud a un corto periodo de tiempo. Eso me gusta mucho porque, como tú sabes, este canal ayuda a las personas a despertar su poder autocurativo. Entonces, por lo que nos cuenta, pues tiene múltiples funciones en facilitar que el cuerpo se sane a sí mismo. Ayuda a que el cuerpo reactive muchas funciones. Bien, pero las personas, como médicos, siempre me preguntan, bueno, unas cosas que sirven para todo, pues. Entonces, ¿cómo yo? ¿A qué personas en específico tú le dirías? ¡Tan! A estas personas yo les recomiendo que no les falte el Ganoderma. Muy bien. Hay varias recomendaciones en casos de salud muy específicos, donde en lo personal yo he tenido muy buenos resultados. Eso es lo que nos interesa, tu experiencia personal. Eso es lo primero. Bueno, lo primero, este, un problema de salud que afecta a las mujeres y que está afectando y están subiendo los índices increíblemente es ovario poliquístico. ¡Wow! En ovario poliquístico yo he tenido resultados sorprendentes con mis clientes. Dependiendo del tipo de ovario poliquístico, la intensidad, en un mes un resultado de reducción de los quistes o eliminación total de los quistes en un mes. Entonces, personas ya con un problema muy complicado de ovario poliquístico han sido a los tres meses y muchas de ellas que iniciaron el tratamiento porque no pueden tener nene, pues ya tienen bebé. ¡Excelente! O sea que mejora la fertilidad. Claro, por supuesto, porque apoya todo el sistema inmunológico. Otro de los casos en los que yo he tenido experiencia, porque ya les cuento donde yo he tenido experiencias, en el caso de cáncer y tumores. Hemos contado en múltiples ocasiones con mi esposo sobre el testimonio que nosotros tenemos del ganoderma en el uso del problema de cáncer que tuvo mi suelo. Un problema de cáncer de colon, muy agresivo. Ella estuvo consumiendo y hasta el día de hoy sigue consumiendo ganoderma. ¿Se le ayudó bastante a recuperar? Por supuesto, ella estuvo con dosis de hasta 12 cápsulas en el día en su tiempo de crisis y hasta el momento pues lo sigue manteniendo. Y pues usted va a la casa y está activa, cocinando, haciendo esto y lo otro. Pero ha sido un resultado en parte de la ayuda que ha brindado el ganoderma, como le mencionaba, ¿verdad? La potencia oxigenadora y alcalinizadora es como del plus que da para problemas comuns para ayudar a tu corazón. Ahora que mencionaste el tema de las cápsulas, ¿cuál es la dosis que se recomienda? ¿Cómo se utiliza? ¿Cantidades? ¿Y por cuánto tiempo? Muy bien. Vean, cuando una persona nunca ha usado el hongo, inicialmente le recomiendo comenzar de forma progresiva. El primer día una cápsula, el segundo día una cápsula, el segundo día una cápsula. ¿Cápsulas de cuántos miligramos? 500 miligramos. O sea, 500 miligramos el primer día. El primer día. Segundo día dos cápsulas y luego el tercer día, si fuese un problema de salud no crónico ni esté en un proceso muy complicado de salud, con tres cápsulas en el día se puede manejar. Mantenimiento, entonces. Mantenimiento, tres cápsulas. Si está en un proceso de crisis se pueden tener entre 6 y 8 cápsulas en un día. Y en el caso de problemas de cáncer es donde nosotros, o problemas de salud muy complicados, o una crisis infecciosa muy delicada, se pueden llegar a consumir hasta 12 cápsulas de Ganoderma, que serían los 6 gramos. Y me dice, ¿y de dónde saca usted esa información? Bueno, a través de las investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, una de las páginas maravillosas donde usted puede encontrar muchas investigaciones científicas del Ganoderma, es una página de investigación de Estados Unidos que se llama putmed.com. Usted ahí pone Ganoderma, pone Linche y le aparecen una cantidad de... Sí, esa es una de las ventajas que tiene este producto, que tiene mucha investigación, mucho respaldo científico. Muchísima investigación sobre cómo apoya diferentes casos de salud, ¿verdad? Bueno, yo no solamente en esta, perdón. Sí, los efectos que siente la persona, tanto los positivos como los posibles efectos adversos que puede tener, me imagino. Muy bien, en el inicio recomendamos iniciar de esa forma progresiva para que los efectos de la oxigenación no sean muy potentes en la gente. Pues de pronto puede que la oxigenación lo ponga un poco más sudoroso, aumentar el proceso de eliminación de toxinas... ¿Por evacuación intestinal o por la orina? Sí, puede darse en ambas. ¿Por qué? Puede darse en ambas, dependiendo de cada persona. Ok. Esas cosas van variando un poco, pero sí lo pueden ver. Pero eso es conocido, pues, en la medicina tradicional como la crisis curativa, ¿verdad? Yo le llamo los síntomas de premejoramiento, que de pronto usted va a sentir como una aceleración de esos síntomas que estaban en ese momento que usted empezó a tomarlos, pero es parte del proceso para que el cuerpo empiece los procesos de regeneración, de curativos. Excelente. Bien. ¿Qué Ganoderma nos recomienda? ¿Cuál es el que tú utilizas? Bueno, yo utilizo el Ganoderma de Vida Divina. Es una... Viene cada cápsula de 500 miligramos. ¿El nombre comercial es? Ganoderma. Gano, gano. ¿Verdad? Entonces te vamos a dejar el enlace aquí debajo, por si te interesa el producto, te vamos a dejar el enlace en la descripción. Sí, claro. Gano de Vida Divina. Gano. ¿Sí? El nombre comercial es Gano. Viene fabulosamente a 90 cápsulas. ¿Para un mes, entonces? Sí, para un mes de... para mantenimiento, por decirlo así, ¿verdad? Sí, a una persona lo quiero usar porque está en una crisis de salud, pues se le van a ir más, pero pues 90 cápsulas son bastante. Es bastante. Son bastante, entonces ya con eso ya usted puede salir de su proceso de crisis. ¿Ok? Algo más nos quiere contar sobre el hongo de la inmortalidad, el Ganoderma. Sí. Con tu experiencia, alguna recomendación especial para las personas que te están viendo en el mundo entero. Claro que sí. Bueno, la verdad que yo le recomiendo que usted lo use. Nadie puede decir, esto no funciona hasta que no lo usa. Una de las primeras cosas es empezar a usar el producto y usted mismo empezar a tener resultados. Yo lo usé y fue el producto que a mí me llevó hacia el mundo de las terapias complementarias. Yo era así como mente cerrada de académica, ¿verdad? No, está aquí que no, que si no lo dice el médico no, ¿verdad? Entonces empecé y me dio una infección increíble al sistema, el sistema linfático tan fuerte que se me inflamaron todos los ganglios alrededor, todos los ganglios, no podía ni siquiera hablar. Y mi esposo me dice, no, pues usted tiene que tomar esto. Y yo pues así es como que vamos a hacerlo, ¿verdad? Estaba en una crisis realmente bien complicada y fue increíble. En 72 horas la fiebre empezó a bajar, se me empezaron a desinflamar los ganglios, empezó a eliminar muchas secreciones, pero como era una infección linfártica, no había demasiada acumulación de toxinas. Pero lo más interesante de todo es que yo al finalizar el tratamiento, que lo seguí por un mes, es que yo tenía un quiste aquí en la oreja. Yo me acuerdo que me lo tocaba el quiste y sentía el dolorcito del quiste en la oreja. Y yo finalizo el caludero y digo, ¡es padre, yo no tengo el quiste! Y le digo, entonces realmente fue el producto y realmente me encanta ese, porque fue el producto que me llevó a conocer este maravilloso mundo de las terapias complementarias. Excelente, muy buena. Total, sí, pues está reforzando el tema de la capacidad antitumoral que tiene el ganadero. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por esta información, pero sobre todo por tu testimonio y tu experiencia que para mí es muy valiosa. Un gusto para ser muy bueno. Cuéntales a las personas que nos están viendo cómo llegan a tu canal, darnos el nombre de tu canal, tus redes sociales, cómo te pueden contactar, tu página web. Listo, muy bien. ¿Me pueden contactar? Bueno, primero mi página web es www.cintiafabian.com Cintia se escribe C-I-N-T-H-Y-A. Vamos a poner aquí. Pero para que no se les olvide si se escribe, yo se lo pongo por ahí. Pueden encontrar en mi página web información sobre la desintoxicación, sobre pérdida de peso, información sobre suplementos naturales. También puede encontrarme en mi canal de YouTube como Cintia Fabián, donde también usted puede encontrar una cantidad de información, capacitaciones que hemos estado subiendo, para que usted pueda tener lo más posible de información, para que pueda tomar decisiones a vez sobre su salud. Recuerda que nosotros le recomendamos los productos, ¿verdad? Y le damos toda la información para que tome las mejores decisiones. Así que así me puede encontrar, también me puede encontrar en Facebook como Cintia Fabián. Ahí nos encontramos y pues ahí estamos pendientes para poder servirle. Cintia, te agradezco mucho y te deseo mucho éxito en tu labor. Un gusto, tan excelente. Gracias.